Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig. Peppa Pig. La mejor amiga. Peppa está esperando a su mejor amiga, Susy Sip. ¡Hola, Susy! ¡Hola, Peppa! Susy Sip ha venido a jugar con Peppa. Peppa quiere mucho a Susy. Y Susy quiere mucho a Peppa. Son las mejores amigas. Peppa, ¿por qué no vais Susy tú a jugar a tu cuarto? ¡Vale, mami! George también quiere jugar. A Peppa y a Susy les encanta jugar en la habitación de Peppa. Y a George también. ¡No, George! Este juego es solo para niñas mayores. ¡Vete a jugar con tus juguetes! Peppa y Susy quieren jugar solas. ¡Soy una princesa salida de un cuento! ¡Voy a mover mi varita mágica! ¡Y voy a convertirte en rana! A George no le gusta jugar solo. George también quiere jugar. ¡No, George! Estoy jugando con Susy. Tienes que jugar en otra parte. George quiere jugar con Peppa. Se siente un poco solo. George, necesito ayuda. Estoy haciendo galletas de chocolate. ¡Aguien tiene que chupetear el cuenco! A George le gusta ayudar a mamá a hacer galletas. Pero le gusta más jugar con Peppa. ¡Yo seré la enfermera! ¡Y yo seré la doctora! Pero entonces, ¿quién va a ser el enfermo? ¡George! A Peppa y a Susy les encanta jugar a los médicos y las enfermeras. Y también a George. Peppa reconoce a George. Ahora, George, respira hondo. Después tose. Creo que tienes el corazón un poco flojo. Hay que poner una tirita. Abre la boca, por favor. Susy le pone el termómetro a George. ¡Madre mía! ¡Si estás ardiendo! Vas a tener que estar en cama unos tres años. Papá Pig ha venido a buscar a George. ¡Oh, no! ¿Qué le pasa a George? Nada, papi. Estamos jugando. George es nuestro paciente. Ah, entiendo. ¿Y puede recibir visitas? Sí, pero solo un ratito. Podría cansarse. ¡Galletas! Sí, son para George. Son su medicina para que se cure pronto. Disculpe, doctora. ¿Puede ayudarme? Me duele la barriga. ¡Ay, qué cosquillas! Se oyen unos rugidos. Yo creo que tienes hambre, papi. Entonces necesito muchas galletas para curarme. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. ¡Yo soy Peppa Pig! Este es mi hermano pequeño, George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig. Peppa Pig. El loro poli. Peppa y su familia han ido a visitar a los abuelitos Pig. ¡Abuelita Pig! ¡Abuelito Pig! ¡Abuelito! ¡Abuelita! ¡Hola, chiquitines! Pasad dentro. Tenemos una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Una mascota nueva. ¿A que no adivináis lo que es? ¿Dinosaurio? ¡No, George! ¡No! ¡No es un dinosaurio! Venid a verlo. El abuelito y la abuelita Pig tienen un loro. Peppa, George, esta es nuestra mascota. Se llama Poli. Poli bonito. ¡Poli bonito! Soy un loro muy listo. ¡Soy un loro muy listo! ¡Soy un loro muy listo! ¡No dice todo lo que dice la abuelita! Es lo que hacen los loros. Fíjate bien. ¡Hola, Poli! ¡Hola, Poli! ¡Qué lorito tan lindo! ¡Qué lorito tan lindo! ¡Venid todos conmigo a merendar! Peppa, George, vamos. Hay tarta de chocolate. ¡Ya vamos, abuela! A Peppa y a George les encanta la tarta de chocolate. Pero hoy tienen prisa porque quieren jugar con el loro Poli. ¡Ya he acabado! ¡Qué chiquitines tan ruidosos! Abuela, por favor, ¿podemos levantarnos para ir a ver al loro Poli? Seguro que os habéis terminado toda la tarta. Ahora ya podéis. ¡Bien! George, dile algo a Poli. George es un poco tímido. ¡Hola! ¡Hola! Peppa y George se lo están pasando fenomenal jugando con el loro Poli. ¡Soy Peppa Pig! ¡Soy Peppa Pig! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡George, dile algo! Peppa y George juegan a ser loros. ¡Soy el loro Poli! Peppa está pensando en algo más que decirle al loro Poli. ¡Soy un loro muy ruidoso! ¡Soy un loro muy ruidoso! ¡Soy un loro muy ruidoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Peppa, George, ¿habéis jugado con Poli? ¡Sí, abuelita! Poli es un loro muy simpático. Sí, abuelita. Soy un loro muy listo. Soy un loro muy ruidazo. Soy un loro muy ruidazo. ¡Papá! ¡Oh, madre mía! ¡Papá Pig! ¡Papá Pig! ¡Papá Pig!